Estoy aquí afuera de mi casa un rato ya que ahorita de repente sale el sol, pues vine aquí a disfrutar del aire con mi bebé y también aquí está Rocky con nosotros. Estamos aquí disfrutando de este bonito día y ahorita no se siente ni calor ni frío y pues también para aprovechar y mandarles saludos a todas las personas que nos ven y mandarles bendiciones y agradecerles todo el apoyo que nos han brindado. De igual manera agradecerles que también le mandan saludos a Hugo y las bendiciones también que le han mandado. Ahora él ya está un poquito ya más grande, ya va a cumplir seis meses. Y pues aquí al lado también está Rocky, Rocky está durmiendo. Ya le da en cuenta. ¿Rocky? ¡Gracias!